Les daré una pequeña reseña acerca del personaje que decidimos hacerle tributo a nuestro altar. Norma Corona Sapien fue licenciada en Derecho, estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nació el 4 de noviembre de 1951 aquí en esta ciudad. Hizo su especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de México. Destacó como impulsora y primera presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Sinaloa. Realizó diversidad de proyectos, entre ellos el más importante que fue el proyecto del Patronato de la Liberación de Reos Liberados. Hizo también durante su carrera diferentes ensayos importantes, pero entre los que más destacaron fueron velar por el bienestar de los internos recluidos en los centros penitenciarios del Estado de Sinaloa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!